Durante la quince de sesión ordinaria de cabildo del Ayuntamiento de la Capital, se entregó el Premio Municipal de Derechos Humanos. La Comisión Permanente de Derechos Humanos y Participación Ciudadana propuso ternas para la elección del perfil ganador. El presidente de la misma, Jorge Alberto Zavala López, habló al respecto. Además, este dictamen es el resultado de un proceso de evaluación exhaustivo y transparente en el que se han considerado las propuestas recibidas y se ha emitido un juicio objetivo y fundamentado sobre las mismas. El proceso que realizó la Comisión Permanente y la Coordinación Municipal de Derechos Humanos fue analizar los tres expedientes que se recibieron. La votación se realizó mediante cédula entre los miembros del cabildo y ofreció los siguientes resultados. Informo Saúl Montenegro Mendoza, 12 votos. Educación y Ciudadanía C, 0 votos. Mujeres tejiendo lazos en Sororidad AC, 6 votos. Este honorable cabildo aprueba la designación de Saúl Montenegro Mendoza, como persona acreedor al Premio Municipal de Derechos Humanos del año 2024. El ganador dio un mensaje. Les agradezco que me hayan dado esta presea y ojalá se pueda reconocer no solo el trabajo de nosotros, sino de todas las asociaciones civiles que al final de cuentas vienen siendo quienes hacen el trabajo con toda esta población vulnerable. Muchas gracias. El alcalde Enrique Galindo ofreció unas palabras. Gente común y corriente, trabajadores, por la dignidad humana en términos generales, reciban el reconocimiento de la ciudad. Producción Osvaldo Martínez, Información Juan Carlos Contreras, Noticieros Canal 7.